Música Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos otro miércoles más con los directos de Students for Liberty Galicia. Y desde luego hoy tenemos mucha suerte porque además de acompañarnos el presidente de la asociación, Jonathan Fernández, tenemos a un invitado estrella, se podría decir, conocido ya por todo el mundo, creo, en el ancho mundo libertario, si es que se puede llamar ancho este pequeño mundillo que tenemos. Y es Ignasi Volto, es el fundador de Spanish Libertarian y director. Y hoy estará aquí con nosotros para respondernos unas cuantas preguntas, dudas y también para dar opinión sobre diversos temas. Buenas noches, Ignasi, ¿qué tal estás? ¿Qué hay? Buenas noches, un placer estar aquí. Oye, me tiene intrigado, ¿detrás tú ya tienes Beethoven? Sí, bueno, estoy de Asmus en Polonia, tengo una revista de música clásica, es de Beethoven, sí. Bueno, oye, pues si queréis luego podemos hablar de música también, que a mí me encanta. Bueno, perdón por aquí la intromisión, un placer estar aquí. No, no, desde luego me parece genial. Además, como amante de la música, ya he estado viendo que no estaría mal ficharte para batería de algún grupo, ¿eh? Bueno, yo sí, sí, me diversifico en lo que haga falta. Bueno, pero primero vamos a hablar un poco de lo que es el mundo y el ecosistema que has creado alrededor del proyecto Spanish Libertarian. Y a mí me gustaría, pues como dicen, empezar por el principio. Me gustaría que nos hablases un poco cuál era la idea de Spanish Libertarian, porque desde luego ya hace mucho tiempo que dejó de ser el canal que solo se dedicaba a recortar vídeos que se volvían virales, de intervenciones de libertarios o liberales, y a día de hoy se ha convertido pues casi en un medio digital, se podría decir, con el alcance que a muchos otros perfiles les gustaría tener. Bueno, Jonathan, pues, bueno, Jacobo, perdón, gracias por tus palabras y tal. Sí, yo, a ver, con el canal, lo he explicado en otras ocasiones y tampoco me alargaré mucho. Al principio, vamos a decir que ha habido como tres partes, una que se ve y otra que no se ve. Al principio empecé con los vídeos cortos de Fort Apache, en el que aparecía Fernando Díaz Villanueva, Manuel Llamas, entre otros, en el programa de Pablo Iglesias. Eso me pareció genial y dije, tengo que poner vídeos cortos de eso. Luego también contacté con los del Juan de Mariana y he estado trabajando con ellos muchos años, grabando todas las charlas, habidas y por haber, también de Students for Liberty, algunas del Club de los Viernes, Universidad de Verano, no sé qué. Y luego, creo que fue en 2018, empecé lo que comentabas de las entrevistas. Vi un vídeo del canal este de un tío blanco hetero y no sé por qué me dio la sensación de que algo estaba cambiando. Cuando venimos en YouTube, entonces pensé, oye, ¿por qué no hago un canal en el que aglutine todos los libertarios que hay por el mundo, bueno, de habla hispana? Y luego también youtubers, influencers y demás. Y de últimas te podría decir que desde hace medio año o así estoy intentando hacer cosas diferentes, aunque últimamente voy muy mal de tiempo, es una pena, estoy olvidando un poco el canal. Pero, ¿sabes? Intento también tratar otros temas que vayan más allá de la política o que quizás rodean para entender un poco más el ser humano, que al final es lo que a mí me interesa, saciar mi curiosidad con todo esto. Sí, porque quizás podemos ver que hay mucha gente que se está llegando a la filosofía libertaria o a las ideas liberales. En un primer momento creo que nos pasa a todos que nos inundamos mucho con la esfera libertaria, quizás nos movemos entre estas mismas ideas y creo que muchas veces probablemente pecamos de rodearnos de grupos concretos que nos reafirmen a las ideas y pocas veces nos ves tocando más cosas o más allá. Parece ser que solo sabemos hablar de economía, solo sabemos hablar del Estado, de los impuestos, y eso está muy bien, pero me gusta lo que estás haciendo últimamente, quizás ya comparando con tu etapa inicial, que es más meterte en otros mundos o en otras movidas distintas a las que sería usual verte en tus primeros inicios. ¿Por qué crees que es importante salir de ese círculo? Oye, pues me parece una buena pregunta. Por muchos aspectos, principalmente porque creo que el ser humano es pluridimensional, vamos a decir, tenemos que entender y aprender de todas las materias posibles como personas y en este caso también como grupúsculo, como libertarios, vamos a decir, ¿no? Porque si una persona, sea de la ideología que sea, vamos a decir, solo lee de economía austríaca, de liberalismo y de libertarismo y de ancapismo, es verdad que ahí es un mundo en que te puedes perder, pero te estarás dejando muchas cosas en el tintero y principalmente quizás no estás cultivando el pensamiento crítico y autocrítico, que eso también me parece primordial, como digo, como persona y también como estratega, en este caso del activismo que hablamos. A mí me gusta mucho pensar en términos estratégicos en la medida de lo posible. Si querés, luego podemos desarrollar un poco eso. Precisamente, quizá en temas estratégicos, ¿cómo ha evolucionado o cómo crees que ha evolucionado la forma de comunicar ideas? Porque a mí esto me parece algo especialmente importante, que normalmente se ha hecho mal o al menos los resultados parece que así lo dicen, desde el punto de vista liberal o libertario, yo creo que la batalla cultural está más que ganada por parte de la izquierda, quizá nosotros estamos haciendo un poco el contrapeso, no sé si opinas igual. Pero ¿cómo crees que ha evolucionado el tema de la comunicación de ideas? ¿Cómo hemos salido hacia esferas más públicas, quizá metiéndonos en más lodos que no eran los habituales? Porque quizá por nuestra parte lo más típico, lo más usual es escribir libros y encerrarnos en bibliotecas, pero ¿cómo crees que hemos salido al mundo exterior, entre comillas, de esa cueva? ¿Y cómo crees que ha evolucionado ese aspecto de comunicar ideas? ¿Cuál crees que es el futuro de esa comunicación y cómo lo estás adaptando tú en tu canal? A ver, supongo que eso puede tener una visión doble según lo optimista o según cómo te levantes o según cómo veas el vaso. En algunos aspectos te podría decir que la comunicación ha ido mucho mejor, pero en otros aspectos también te podría decir que ha ido, no que ha ido peor, pero que hay muchísimo por hacer. Ojo, creo que eso pasa en el liberalismo y yo creo que debe pasar en todos los grupúsculos políticos. Esta discusión que estamos teniendo probablemente la tengan marxistas, socialdemócratas, fascistas o lo que sea la ideología. Es decir, transmitir ciertas ideas complejas en el ámbito político y en las ciencias sociales no es fácil porque hay muchos aspectos culturales, políticos. Bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces, yo creo que a nivel positivo han salido bastantes youtubers. Yo creo que el caso más paradigmático es el de Juan Ramón Rayo, que es un tío que estaba un poco como de este perfil rata de biblioteca, un poco que podías decir tú. Entró institucionalmente en el Juan de Mariana, luego se ha hecho su carrera en los medios y ahora se ha hecho su carrera como youtuber. O Twitch también, yo creo que el tío está emitiendo y tal. Entonces, se ha montado un pequeño imperio basado en su marca personal. Y eso me parece muy importante porque mirándolo desde el prisma negativo o no negativo o a mejorar, vamos a decir, creo que hay que profesionalizar este tema por varios motivos. Quizás el primero sería el estratégico que te comentaba antes y el otro por un motivo de coherencia. Yo me he dado cuenta que si tú defiendes el capitalismo, el libre mercado y la competitividad, tienes que aplicártelo. Tienes que aplicártelo en tu vida, en tus proyectos profesionales o empresariales, pero también en los proyectos de activismo. Y ya para terminar, por ejemplo, hay cosas que me ilusionan o que creo que marcan la dirección. Hace como medio año que estoy colaborando con un medio digital que se llama elliberal.com. No sé si os suena. Sí, sí. Que este lo lleva el Jano García. Pues yo soy editor o coeditor de ese proyecto y estoy viendo un poco cómo funciona por dentro. Con una visión profesional. El editor, el actor, el guión, la iluminación, la redacción, el retweet, el no sé qué. Buscar banners, buscar financiamiento, que todos los números salgan, hacer la factura. Todo eso es un entramado de conocimiento creativo y profesional, empresarial, que tanto nos gusta utilizar esta palabra, que tiene, por una parte, la idea de la rentabilidad y, por otra parte, la idea de la efectividad en el proselitismo. Vamos a decir, un medio que se llama el liberal no engaña a nadie. Yo creo que todos deberíamos sentirnos contentos. Entonces, este tipo de ideas que quizás de manera descentralizada crean o youtubers o influencers o pensadores, pues habría que aglutinarlo. Yo creo un poco que la profesionalización del activismo va en esa dirección. En buenos pensadores y gente que escribe buenos guiones, vamos a decir, y luego en buena oratoria hay gente que se fije en la estética. Y eso se podría aplicar a Students for Liberty o se puede activar, aplicar al PELIP o cualquier iniciativa. Vaya, esto lo considero primordial. Es curioso que menciones el caso del liberal. Para mí es quizá un poco el paradigma alcanzar o el ideal de lo que debería de ser la difusión de ideas. Porque ya no es solo yo en mi tiempo libre produzco ideas, sino que quizá estás hablando tú también de profesionalizar esas ideas y llevarlo a tu día a día que repercute económicamente. Claro, tío. Pues que yo he hecho esto que tú estás comentando. Esto es algo que a veces no digo con mucha frecuencia, pero ya que estamos aquí en confianza. Es decir, yo la mayoría de marca personal, que podría ser Spanish Libertarian, Barre, Ignacio, Bulto, o marca profesional, servicios audiovisuales habidos y por haber, la sinergia se nutre mutuamente. Porque este te recomienda aquí, este te recomienda allá. Y incluso te especializas, ¿sabes? O sea, ¿qué necesita en la calle? Bueno, dale que le ayudo. ¿Qué necesita en mi ley? Y aparte también tengo mi canal propio en el cual yo soy propietario, vamos a decir, de lo que sucede. Y vaya, o sea, para mí la coherencia es bastante importante. Y también la humildad, ¿eh? Bueno, no quiero que este suene presuntuoso, pero decir, está faltando quizás este perfil de persona dentro de lo que sería el activismo. Y ya que no existía, pues lo he cubierto yo. Es interesante, ¿no? Puede que quizás deberíamos dejar de hablar tanto de la función empresarial y analizarla que está bien, sino también aplicarla a nuestro mundillo personal y a nuestro nicho profesional, que se podría decir que es transmitida. Es muy estimulante, siempre se habla de la figura del emprendedor. A mí me gusta, yo no soy un académico ni nada, pero por ejemplo Huerta de Soto, cuando habla de la función empresarial como función creativa, eso me parece primordial. En muchos aspectos, casi te diría más importante, más allá del beneficio personal, es el aportar valor a la sociedad. Creo que este tipo de llaves con las que podemos abrir nuevos discursos y nuevos relatos son las que tendríamos que utilizar desde el activismo. Plantear las cosas desde la creatividad y desde los beneficios que nos da el capitalismo y la libertad, más que no ciertos cálculos que suenan utilitaristas o crípticos, que, bueno, no terminan de convencer a nadie. Sí, acercarse quizá al candado que presenta la sociedad, a nuestras ideas, intentar abrirlo de la mejor forma. Y sobre todo, pues, si tenemos el mercado para que nos dé señales de si lo estamos haciendo bien o mal, pues más que mejor, ¿no? Incluso. Sí, vosotros estáis en Twitch, estáis emitiendo, estáis con el StreamYard, os habéis comprado la licencia, el otro la selección. O sea, si te fijas ya las cosas van en esta dirección. Pero bueno, al final no solamente hay que seguir la tendencia, sino que hay que innovar. Que eso es doblemente complicado, ¿no? Esa es otra, porque, por ejemplo, estabas mencionando que, aunque no lo digas muy a menudo, es algo que, al fin de cuentas, salta a la vista, que tú has profesionalizado esto. Puede que hayas hecho un poco de un hobby o de una afición personal un trabajo hasta cierto punto. Se podría decir así, si no, corres una. Sí, más o menos. A ver, yo estudié esto, pero al final he aprendido con los años. Lo que pasa es que mi nicho que he encontrado está aquí. O sea, tampoco no voy a decir nombres ni nada para que no suene tal, pero te podría decir que es que incluso clientes con que se hacen cosas que no tienen a que ver con el liberalismo, luego hablas y dices, no, no, si yo también soy libertario. Al final, ¿no? El ser humano es ser social y tribal y todos creamos estas comunidades de afinidad, pero también de cooperación, que es otro tema muy importante a tratar, por cierto. Esto es algo que a mí, sobre todo, me suscita mucho interés y es que tú hablas con jóvenes o hablas con gente de nuestra edad. Bueno, nosotros estamos en la horquilla de estudiantes que están a punto de acabar la carrera, 21, 22, 23. Gente que está quizá en el proceso de llegar al mundo laboral. Y escuchas muchas veces la idea repetida de que todo está inventado, de que no queda nada por hacer, de que no hay incertidumbre más allá de lo que ya está hecho o más allá del paradigma estático que tenemos en nuestra cabeza. Y a mí, cuando estudio tu caso, cuando quizá preparo un poco, que le voy a preguntar a Ignasi hoy por la noche, veo que tú has sabido reinventarte todo el tiempo, macho. Y eso es algo realmente jodido. O sea, mi pregunta es, ¿cómo lo has hecho o cómo te has inspirado para poder hacerlo? Pero para poder desarrollarme profesionalmente, ¿te refieres? Para reinventarte, para no aburrir con el mismo formato, para llegar a lo que tú dices, quizá el estar alerta de que habla muchas veces Huerta de Soto y saber captar los mensajes que te daba la gente que esto es lo que quiero o este tipo de contenido es el que consumimos y nos gusta. ¿Cómo crees que uno puede reinventarse de esta forma y crear cosas que hasta cierto punto no estaban creadas o que al menos nadie estaba sirviendo en ese momento? Bueno, también la respuesta podría ser larga y compleja, pero te lo intentaré resumir con algo que me dijo un colega hace tiempo como una de las claves para poder desencajar todo esto que estás diciendo, de dónde surge la creatividad, que en realidad es una gran pregunta. Me decía que era como la regla de las tres Is, era imitar, improvisar, innovar o algo así. Y un poco he hecho esto. A mí siempre me ha gustado también mucho ver el mercado americano. Yo sigo mucho a Ben Shapiro o Dave Rubin, Joe Rogan, Tucker Carlson y demás y veo cómo se están haciendo las cosas ahí. Y entonces esto me resuena con algo, no sé si vosotros lo habéis escuchado, sois más jóvenes, probablemente sí, ¿no? Que en España todo siempre ha ido 20, 15, 10 años tarde. ¿Sabes? Aquí siempre va más tarde, sobre todo esto se veía en los años 60, 70, ¿no? Que veías grandes innovaciones y parecían como del primer mundo. Pero a día de hoy tú puedes ver con esta herramienta que estamos utilizando que se llama Internet, cómo se están haciendo cosas profesionales pues que tampoco no son tan difíciles de hacer técnicamente. El podcast de Joe Rogan técnicamente, no sé, ¿cuánto debe costar la inversión? ¿10.000 dólares o algo así? Como mucho. Y el tío, o sea, es millonario, ¿no? Lo estábamos hablando antes. Entonces yo intento en la medida de lo posible copiar ciertos formatos. Me gustaba mucho el canal de Dave Rubin, The Rubin Report y empecé a hacer entrevistas en su tono también como escucha activa, dejar hablar, tener curiosidad, que sea una conversación y demás. Y un poco lo he sacado de ahí, pero es que, tío, ¿cómo te voy a contar? Es que es un poco compleja la pregunta porque es bastante personal. A mí me mueve mucho el hambre. El otro día me lo decía un amigo, necesito gente con hambre. Yo necesito gente que se deje la piel y que tenga ganas de prosperar conmigo. Y no sé, eso siempre ha sido una idea que ha estado dentro de mí. Y mira, en este caso pues he tirado para este camino. Tampoco me van mal las cosas, mira, no me puedo quejar. Puede que esa sea la clave, quizá, hacer de tu pasión tu trabajo o profesionalizar tu hobby. O algo que sobre todo te esté inspirando todos los días. Y es que no quiero ser asalariado. Entonces, como eso lo tengo a fuego, entonces me busco otra manera. Ojo, la vida del autónomo también es muy dura en muchos aspectos. Pero bueno, la idea de ver cómo vas prosperando por tu propio esfuerzo, pues da una retribución muy grande. Pues, de todos modos, hay algo que no me gustaría que quedase en el tintero. Y es un poco preguntarte si personalmente crees que este tipo de actividad o este tipo de profesión puede ser una profesión que canse. Que de algún modo, no sé, hemos visto muchas veces hablar a gente que tiene un hobby o una pasión personal muy fuerte. Y que cuando lo convierte en profesión o la profesionaliza, se acaba cansando de ella. O acaba siendo como muy esclavo de la misma. ¿Dónde crees que está el límite personal? ¿Cómo has sabido tú compaginar ambas cosas y que una cosa te siga suscitando el mismo interés y la misma pasión que siempre? Claro, a ver, es otra pregunta compleja, ¿no? Que en realidad es casi el sentido de la vida y la felicidad, ¿no? ¿Cómo hacer que tu trabajo te guste y no sientas que estás trabajando o que pagarías para ir ahí? Pero eso no se lo cuentas a tu jefe. A ver, eso es muy complicado, en realidad. Yo creo, a ver, que me pienso la respuesta. No sé, es que me pides un poco espeso. O sea, tú has dicho cómo hacer que tu trabajo sea tu retribución y que no te sientas que estás trabajando. Esa es la pregunta. Sí, exacto. O que no te sientas al final esclavo de seguir trabajando para tu pasión. Que continúe siendo una pasión. A ver, es que es complicado. Todo tiene sus insabores y sus más y sus menos. O sea, yo un poco lo que he hecho era, hacía vídeos de mierda de cosas que no me interesaban y luego tenía con poco el canal de YouTube y entonces un poco esa fórmula que tú estás diciendo ha sido mezclarla, en realidad. O sea, lo que he hecho es que la gente que iba conociendo por temas que me interesaban me han abierto otras puertas en las que desarrollarme profesionalmente e incluso, pues, de últimas me estoy como especializando un poco en este micronicho de marca personal y tal. A ver, no te diré que hay días que no termino hasta los huevos. Esto está claro. Pero supongo que la idea, cuando uno es muy, muy, muy feliz profesionalmente y que eso, como te digo, eso debe ser una de cada 10.000 personas, ¿no? En el fondo, no sé. Supongo que ser muy consciente de en qué gastas tu energía y cómo te hace sentir en tu yo interior. Yo soy un tío muy ambicioso en el fondo. Tampoco intento que eso me carcoma por dentro. Pero mira, para no alargarme mucho, te podría decir que a pesar de la pandemia, este último año, en muchos aspectos, ha sido el mejor profesionalmente mío. O sea que mira, en ese aspecto he conseguido conjuntar esos dos mundos que comentabas, Jacobo. Vale, yo, bueno, para hacer una pregunta y cambiar un poco la dirección, me gustaría saber por qué crees que hay ciertos discursos que calan más en la sociedad que otros. Por ejemplo, estaba viendo hace unos días un vídeo tuyo donde te preguntaron acerca de si crees que ha mejorado, por así decirlo, la ideología libertaria en la que se ha calado más y tú justamente respondiste que está Pedro Sánchez en el gobierno, que está Podemos y que hay una situación bastante convulsa, por así decirlo, tirando hacia la izquierda en España. ¿Por qué piensas que hay unos discursos que calan más que otros? Es que otra vez esta es una pregunta muy compleja. Es cómo funcionan los seres humanos y por qué nos dejamos llevar por cantos de sirena. O sea, sinceramente no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero no sé hasta qué punto esta es la pregunta importante que debemos hacernos. Yo creo que la pregunta importante como liberales es cómo nos las ingeniamos para crear unas instituciones de calidad y duraderas en las que la opinión de la gente no importe. Sé que eso suena un poco antidemócrata, pero al contrario, estoy hablando de la democracia liberal de verdad. O sea, la idea del Estado limitado y del imperio de la ley y de la seguridad jurídica y de los derechos individuales debería estar antes de la manipulabilidad, vamos a decir, del ciudadano común. Yo creo que eso es lo realmente importante. ¿Por qué la gente escucha populismos y no sé qué? Pues eso, yo qué sé, tío. Esto es como todo. La gente, no sé, ve el marketing de Coca-Cola y se compra una Coca-Cola. ¿Y por qué lo hacen? Pues yo qué sé. A mí la Coca-Cola no me gusta, pero le pondrán ahí un hielo deshaciéndose con un plano perfecto y le molan. Pues lo mismo pasa con la política. Al final, los seres humanos somos así. Nos gusta que nos engañen un poco, supongo. Por eso yo creo que las instituciones tienen que ser más inteligentes que el ser humano medio para que no haya una coyuntura en que cierto grupúsculo de personas dinamite toda la estructura creada previamente. Es un poco el tema, el momento en que nos encontramos, en parte. Sí, y bueno, que tú también has hablado de que estás a favor de que, por ejemplo, los liberales se metan en política. Me dirías que, bueno, te he escuchado que piensas que hay que cambiar las políticas, ser un poco más pragmático y hablar de, por así decirlo, de temas del día al día y no caer tampoco tanto en discusiones teóricas. ¿Tú piensas que si, por ejemplo, es un partido liberal, libertario, se mete a política, tendrá alguna oportunidad frente a cierto tipo de populismo como hay en España? ¿Por qué no? O sea, a ver, la política no es como el mercado libre, que el mercado libre tiene muchos errores, por cierto, y también es ineficiente y hay monopolios naturales o no naturales que hacen que haya barreras de entrada de facto para que entren nuevos actores. También es muy complicada la política, pero, a ver, macho, Vox o Podemos o Ciudadanos han sido unos idealistas. O sea, estos proyectos han salido de noches de gin tonic de peña que se viene arriba. Entonces me dices que los libertarios no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué no? El no hay web, o sea, ha creado muchos proyectos, ¿eh? Claro, claro. Es decir, también hay que tener un poco, yo hablaba antes de estrategia, para mí la visión y el liderazgo son conceptos clave en la vida, en la empresarialidad y también en la batalla política. Así que los libertarios, yo creo que si nos pusiéramos esto aquí en la cabecita, nos iría mejor. Es que, a ver, la pregunta puede ser doble, que es un tema de retórica y un tema de cómo, bueno, al final de retórica, sí, de cómo empaquetar tu mensaje. Eso puede ser otra parte de la respuesta. Pero a lo que tú me has preguntado, yo creo que es posible y necesario para justamente, y lo enlazo con la respuesta que he dado antes, que haya, desde la política, creo que se debería orquestar esta institucionalidad de calidad. Pero yo creo que es lo realmente importante. Que haya demócratas liberales de verdad. Que crean el imperio de la ley y que quieran aplicar, pues, todo lo que sería la tradición liberal clásica. Ya no libertaria, sino liberal clásica. Yo creo que crea prosperidad y crea paz y crea libertad. Eso se tiene que hacer desde la política. Yo no creo que haya otra fórmula. Lo de la batalla cultural, en el fondo, no deja de ser un eufemismo y un autoengaño para mí. En parte, o sea, sí, hay que hacer batalla cultural, pero, colega, he dicho mil veces, si no legislas tú, legislarán en tu contra. Hay que estar en la política. Ciertamente, el impacto que tenemos... Bueno, no sé. En el PP, supongo que hay voces liberales, pero también ves que les cortan las alas. Uno no sabe qué pensar. ¿No crees que hay cierta imposibilidad a la hora de blindarse contra lo que es el juego democrático? Juego democrático entendido como el sentido de yo te prometo tal y viene el otro y te dice yo te prometo tal más uno. Y viene el otro y te dice yo te prometo tal más uno más uno. Y normalmente no es te prometo tal en el sentido de te voy a dejar tranquilo. Normalmente es positivista. Te voy a dar esto y te voy a pagar aquello. La pendiente resbaladiza del populismo, que digo yo. A la que empiezas... No, siempre otro político tendrá el incentivo de regalarte más cosas. Pero perdona, te he cortado. La pregunta era si podremos llegar como al estado limitado, entre comillas. Sí, en el sentido de que es muy complicado vender un mensaje así políticamente hablando. Vimos lo que le pasó a Ron Paul cuando de repente tuvo la oportunidad y salían los discursos diciendo es que os voy a quitar esto, esto y esto. Y impactaba incluso a los de su propio partido. Era un discurso que no calaba en la sociedad normalmente. Ahora mismo es que incluso los partidos de derechas suelen prometer cosas. Normalmente lo que prometen es imponer a otros también de la misma forma que los de izquierdas imponen o los de izquierdas regalan. Es difícil que un discurso que sea voy a quitar cosas acabe triunfando. No tiene por qué. Yo creo que Ron Paul, por ejemplo, hizo un gran trabajo. Sería un trabajo a lo que he dicho antes. Imitar, improvisar, innovar. A repetir y a mejorar. Yo creo que puede haber un proselitismo barra populismo, barra demagogia, incluso libertaria o liberal. Es perfectamente posible. A ver, ya que todo el mundo, nadie utiliza el juego limpio, el fair play político es un concepto muerto. Este es el campo de batalla en el que tenemos que jugar. La pureza no pone comida en mi mesa. No sé si me explico. Eso es algo que se podría relacionar con lo que decías antes de que la mayoría de tendencias de este estilo llegan tarde a España. Y a mí me parece curioso porque lo que es la política del meme, por ejemplo, que es algo que se ha utilizado en Estados Unidos desde hace años, parece que llegó a España con el resurgir de Vox. Fue el primer partido, quizá, en politizar el meme. Voy a lanzar un vídeo que sea, no sé, recuerdo los vídeos que subía Trump en campaña de Biden en un asilo y cosas similares a esa. Y quizá la pureza esa es la que no nos está dejando llegar a la sociedad. A ver, con eso tampoco no estoy diciendo yo que tengamos que copiar a la alt-right, pero sí que es verdad que los conservative o conservatarians que decían algunos o algunos alt-right members y cosas así, que también hay banderas de Gatsen por ahí sueltas que bueno, esto también ya daría para otro debate. Lo harán peor o mejor, pero han puesto los cojones sobre la mesa. Y eso es algo que debemos constatar como mínimo. Y quizá más personalmente, ¿cómo crees que es actualmente la situación y si es una situación esperanzadora o es más bien una situación depresiva? Entiendo que como has dicho, quizá el mensaje es que las cosas están creciendo y están yendo mejor, pero políticamente la actualidad que nos aborda es un poco contraria a eso. Vemos que el Partido Socialista ha estado restringiendo libertades durante todo este último año. Incluso ahora está quizá demostrando más empíricamente que las medidas más coactivas que tiraban por confinamientos y por no dejar abrir hostelería son las que menos resultados han tenido contra el coronavirus muchas veces. Mi pregunta es que al final parece que tenemos un velo que impide ver que nos están quitando libertades y la gente no es capaz al menos en España de dar el paso a votar la contraria. Parece que todo va bien y incluso ha venido bien la pandemia y este gobierno ha salido fortalecido. A ver, mira, ahora voy a decir algo que igual me voy a contradecer con lo que he dicho antes. Pero quizás lo que podríamos hacer más allá de la política es centrarnos en la batalla cultural. Sé que antes he dicho que no es tan importante pero sí que creo que es cierto que yo yo soy un tío normal o sea soy un ciudadano normal no tengo poder y supongo que vosotros tampoco, ¿no? En realidad pero lo que sí que podemos hacer es esto que estáis haciendo profesionalizarlo más. Vuelvo antes al ejemplo de Ben Shapiro para mí Ben Shapiro es un tío a estudiar en muchos aspectos como pensador me parece muy interesante pero aparte yo creo que el tío es un emprendedor de la comunicación conservative conservatarian pero yo creo que también él es bastante libertario en muchos aspectos. Su canal de Daily Wire o sea el otro mirelo cómo se llama esto Net Worth ¿no? ¿cuánto valen? o sea el tío está forradísimo hay varios periodistas hay emisiones en directo el otro Stephen Crowder ahora han puesto una tía que se llama Candace Owens y han hecho ya como un canal privado en el que tú pones en YouTube y dices si quieres ver el capítulo completo entra aquí no sé qué no sé cuántos o sea quizás con la idea de esta del huevo o la gallina ¿qué va antes? ¿la cultura o la política? no lo sé por una parte te diría y perdón por el rollo pero la política sí que es algo que yo creo que lo hemos dicho en la respuesta anterior en lo que hay que innovar y hay que profesionalizar y en este caso yo creo que el mayor o sea el Pelipe en este caso yo creo que es el que tendría que tomar ese testigo y hacer cosas en esa dirección para mí pero creo que también en la batalla cultural hay mucho hay mucho que hacer hay mucho que hacer yo creo que que deber más allá de pensar qué pasa es que yo yo pienso diferente Jacobo o sea yo no me preocupo sobre qué piensa Ciudadano Medio no sé qué fíjate la gente vota Podemos PSOE me da igual en como en el tema de estoicismo y demás es algo que me gusta bastante me intento centrar en lo que puedo controlar y lo que podemos controlar en parte a pesar de que son una locura es cambiar el mundo o cambiar tu mundo yo espero en los próximos años tal y como ahora estoy colaborando con el liberal u otras cosas me gustaría que surgiera un canal hispanoparlante de tendencia liberal libertaria conservadora derecha facher o incluso gente de izquierda razonable en los que tener debates interesantes que fuera realmente influyente puede que allí luego eso tuviera un impacto en la ciudadanía en la cultura y en última instancia también en la política porque yo que sé esto es una tarea de lluvia fina yo no sé no se puede medir el impacto político que tienen personas influyentes como Ben Shapiro y tal pero esta gente cambia cambia muchas mentes sin ir más lejos como decía antes Alex Jones y tal más old writer entre comillas pero es un tío que se notaba que había jóvenes que se estaban volviendo locos con esto en parte podríamos decir que aquí en España quien está haciendo esto quizás sin querer es Juan Ramón Rayo Juan Ramón Rayo está creando un caldo de cultivo cultural bastante robusto y bastante notorio y ya termino la respuesta había hace no mucho que entrevistó a Miguel Ancho Bastos al que supongo que adoraréis y conocéis yo me acuerdo de entrevistas de hace unos años que le hacía yo o que Juan con Ancho con Bastos y tal y eso no tenía visibilidad si es que se daba esa entrevista y el otro día tío no sé cuántos miles de seguidores en directo comentarios un hype brutal no sé qué hostia esta idea también de tener un poco el ego alto y decir hostia yo soy una celebrity y voy a tener un impacto como tal eso es primordial bueno más a nivel local porque no le gusta mucho usar las redes sociales pero a nivel local cuidado de lo que ha sido profesor mío que en la facultad y también cuidado y aparte que tiene muy buen poder de convencimiento porque es una persona muy sencilla muy humilde y también por ejemplo aquí en Santiago como usted leía en la universidad ha cambiado debido a o sea le ha dado a la gente a ver puntos de vista que antes nunca se habían planteado y también ha hecho una gran labor bueno sí también es lo que digo siempre una mesa tiene cuatro patas y se necesita una de las patas tiene que ser la gente que son pensadores y que se leen un libro al día yo no lo voy a hacer pero para eso están ellos ¿sabes? sí sí sin duda sin duda son primordiales y Huerta de Soto y gente así pero rayo pero rayo perdón ha sido un punto intermedio entre una intelectual de la cultura y una intelectual en lo académico esas figuras son muy únicas y tendrían que surgir más gente así creo que por ejemplo Joana García también tiene un perfil así una persona con buena oratoria y talento y que viene leído de casa y eso es muy importante porque joder te toman como alguien serio y respetable que eso también es muy importante no todos son los memes vamos a decir bueno yo creo que eso es primordial porque también es cierto es malo encasillarse en casa no salir de casa y quedarte leyendo libros pero también es malo ponerte a difundir ideas cuando no tienes muy claro qué es lo que difundes es decir para mí la difusión de ideas es algo que tiene que ir siempre acompañado de una base pero lo que dices de influir en tu círculo concreto que es algo que por ejemplo un fenómeno que se está viendo en Estados Unidos con figuras como como Ben Shapiro más recientemente por ejemplo con Jordan Peterson el hecho de influir en jóvenes de forma brutal llenar anfiteatros teatros con firmas de libros con conferencias muy interesantes es algo nuevo es algo que no se había dado hasta entonces sobre todo por la visión conservadora o al menos es un resurgir se podría decir que es un nuevo nacimiento de eso claro esto en España no existe no hay ese caldo de cultivo claro claro y esto me lleva hay algo anecdótico pero que también puede servir muy bien de ejemplo aquí y es que nosotros pues tenemos la suerte de estudiar en Santiago de Compostela yo no estudio ciencias políticas como Jonathan pero sí que he ido muchas veces de oyente a las clases de Miguel Ancho y la primera que fui vi que tenía pues un debate armado en clase muy fuerte y él siempre se acerca a la gente con mucho respeto con mucha humildad con un te voy a escuchar muy bien y después de clase me quedé hablando con él y dije oye me llama la atención la forma de acercarte a la gente pues su frase fue a las moscas no se atraen a las moscas no se atraen a sartenazos sino que se atraen con miel entonces pues siempre hay que intentar acercarse a la gente de forma humilde y de forma concreta y esto me lleva también dices Jordan Peterson perdón que te corte creo que era algo recuerda siempre que puedes aprender algo de tu interlocutor hay que tratar a las personas con respeto y humildad porque es que si no en la primera parte del libro del libro de doce reglas una de ellas es recuerda que siempre la otra persona puede tener algo de decirte o siempre vas a escuchar a otra persona que te pueda aportar algo que tú no que tú no sepas entonces pues como tener esa fe ciega que se pueda aprender de alguien y esto me lleva un poco a lo último que has estado haciendo que he visto que has estado haciendo y es que estás reivindicando de alguna forma dentro del mundo libertario salirse de los círculos libertarios en el sentido de intentar también aprender de otros distintos bueno lo vemos con entrevistas que has hecho también recientemente a gente que no pertenece a los círculos liberales o a los círculos libertarios y en esto parece que te has convertido un poco una voz disidente macho eres un poco el único que está propugnando este tipo de cosas algunos te llamarán loco y otros visionario pero ¿qué te ha llevado a identificar que quizá en el mundo libertario estamos demasiado arrinconados o demasiado encajonados y sobre todo ¿qué crees que tenemos que aprender de otros círculos? ¿y qué es un ejemplo concreto a poder ser? ya bueno es una pregunta doble y también compleja yo creo que la primera parte de la pregunta te la podría responder ha sido conversando con Agustín Laje con el que probablemente en muchas cosas no estoy de acuerdo pero creo que en ese tema da la clave yo creo que fue en la segunda entrevista que le hice es este cuando algo te lo reescuchas es que ha quedado mínimamente bien esa me la reescuché y dije hostia pues es verdad la idea de la la desconexión de manera voluntaria con los temas candentes por parte del liberal del libertarismo creo que es es un hecho es un hecho que por lo general nunca se disculpa no sé si es por algo nuestro como personas que no pues hay gente que no quizás no tiene tantas habilidades sociales vamos a decir pero yo creo que eso no se ha estado haciendo y también creo que lo hemos comentado un poco antes que desde el conservadurismo se ha hecho un poco mejor y la otra parte de aprender de las personas me parece cada vez cada vez más primordial y casi te diría que un poco como el aire que respiro o sea hablando con armesilla o personas quizás que saben un poco más de geopolítica que se miran un poco la foto completa hay un autor también que me gusta bastante que se llama Jonathan Haidt del que me leí el libro me he visto todas sus charlas y la última entrevista creo que no o la penúltima entrevista que he hecho es un tipo que vive en Suecia también de ciencias políticas que se llama Víctor Laporte si no me acuerdo mal y es muy interesante esa entrevista y esa visión creo que hay mucha gente que son de izquierdas disidentes barra socialdemócratas liberaclásicos incluso hay otras personas que he entrevistado también que me vienen a la mente pero no me acuerdo su nombre que dices joder estoy muy de acuerdo contigo creo que al final hay varias maneras quizás de llegar al mismo fin y el mismo fin tiene que ser una sociedad mejor entonces yo siempre he dicho que si hay alguien que no me quiere callar la boca y que quiere una sociedad mejor y que de alguna manera u otra estamos de acuerdo con lo que sería el tema de la libertad individual que eso sí que me parece vaya cabal pueden ser compañeros de viaje pueden ser compañeros de batalla por muchos aspectos y sobre todo por el aspecto de esforzarse uno intelectualmente para refutarlo y esforzarse intelectualmente para dejar que le refuten y para quizás incluso reformular ciertas ideas yo creo que el mundo libertario en parte ha perdido parte de la batalla cultural y también te diría que se ha perdido parte de la batalla geopolítica toda la idea yo no soy un experto de cómo funcionan los estados y demás el anarcocapitalismo da una respuesta interesante pero puede que no suficiente con lo que sería la realidad cómo funcionan los estados y demás son cosas súper complejas en las que el libertario medio tiene como una especie de ideario naif en la que sí bueno autorregulación de los mercados y estado limitado y no sé qué y luego la realidad también nos da de bruces y entonces hablar para responder a tu pregunta hablar con gente diferente pues te hace reflexionar y dar un poco la idea de zoom out que esto para mí es algo muy importante de ver al final yo también intento analizar cómo funcionan las personas y cuáles son los sistemas políticos y morales que van a acorde con esa esencia humana si es que existe quizá hablando un poco de la gente que ha estado causando pequeñas pequeñas olas particulares o peculiares mencionábamos antes a Rayo mencionábamos a Jano probablemente se podría traer a la palestra también a Díaz Villanueva que ha sido una persona que desde luego ha saltado otro otro emprendedor de la comunicación con sus diferentes formatos podcast del que también creo que hay muchísimo que aprender porque literalmente es el prototipo de persona que ha profesionalizado una pasión suya que ha sabido vivir de allá y que sobre todo cada día es mejor y cada día crea nuevas cosas porque ya no es solo que cree su episodio de política o de opinión sino que también tiene uno de historia tiene otro respondiendo oyentes por cierto esto responde a la pregunta que no he sabido responder yo antes sobre el sentido de la vida y de la profesionalidad y la felicidad yo creo que es esto que acabas de decir cuando uno yo creo que Fernando aparte la ves con el tío el desparpajo que tienes se le nota feliz porque se nota que el dinero que gana que espero que sea mucho pero que si no estaría haciendo lo mismo gratis vamos a decir si si tal cual pero hablando de esta gente que crea sus tsunamis particulares entre la juventud creo que es propio que traiga a colección a uno de los últimos que es el youtuber Rubén Gisbert que bueno ha traído un poco a la palestra el tema del pensamiento político de Trevijano ha resucitado un poco el discurso de que en España no existe democracia y demás me gustaría que nos dices tu opinión particular acerca de estas ideas si es que las conoces un poco o las manejas o al menos que opinas del movimiento ha sacado hace nada un vídeo como trailer o de promoción de romper el voto para la campaña de las elecciones que va a tener ahora la Comunidad de Madrid y me gustaría un poco que dices tu opinión no lo sé tío sinceramente es decir la abstención como herramienta de impacto social no me parece mala idea pero me parece naif me parece un poco un brindis al sol lo que pasa es que votar y creer que vas a cambiar la sociedad también es absurdo eso es así no nos vamos a engañar yo de Rubén no voy a opinar nada porque estas cosas caen en directo y aparte creo que tengo una buena relación con él y tal que luego se sacan cosas de fuera de contexto a ver a mí no me parece mal que cada uno haga el activismo que crea conveniente y aparte pues está bastante bien empaquetado y el Trevijano del que yo no soy un experto pues creo que tiene un buen pensador y tal está bien que haya jóvenes también que quieran reciclar las ideas de sus mentores y demás pero creo que en la coyuntura actual que nos encontramos hay que votar y hay que votar a personas que no rompan la institucionalidad liberal si es que nos queda no te digo ningún partido pero no te digo tal y te lo digo todo estoy totalmente de acuerdo yo tampoco soy el mayor defensor de que la gente libertaria se metan en política pero a ver que a mí me parece que pensar que a los gobernantes le van a importar hasta cierto punto la abstención tampoco es cierto ya ha habido niveles muy altos de abstención y en realidad no suele cambiar nada de hecho hasta como último recurso puedes hacer el voto obligatorio que lo hay en muchos países yo tampoco yo eso no lo veo en una buena situación pero para nada veo mucho veo un mejor futuro el partido libertario que la estrategia de la abstención la verdad sí no creo que España esté para esto a día de hoy quizás en otro país podría funcionar por otra coyuntura que esté pero en España a día de hoy con los que tenemos en el gobierno hay que echarlos como sea sí a ver nos comentan por el chat que este tipo de pasividad puede llegar a ser peligrosa y desde luego puedo concordar hasta cierto punto que dejar de votar al final puede ser peligroso es lo que decías antes de que si tú no legislas pues otro va a legislar para ti a mí personalmente me suscita más problema personal en el sentido de que ya no creo demasiado en el sistema democrático entonces pues tampoco me gusta imponer mis ideales en base al sistema democrático quiero decir me parece igual de mal que la gente izquierda se imponga sus ideales que yo se los imponga a ellos y ahí tengo un poco un dilema un dilema moral pero bueno ante la situación que vivimos supongo que sí que puede llegar a ser coherente votar y también pues presentar ideas liberales o libertarias es que tampoco me como mucho la cabeza yo sobre si filosóficamente está bien que yo como individuo vote o sea al final yo lo que quiero ver es poner la tele y no ver que me hablan en no sé como para niños tío o a veces me parece un ejercicio orwelliano ver la televisión una especie de Orwell más Huxley más capitalismo woke ¿sabes? o sea como mínimo me gustaría ver políticos más valientes hay uno aquí en el PP que se llama Alejandro Fernández que el tío dio unos discursos no sé si por casualidad pudisteis oír algo de él que gente que conozco yo de independista y de izquierdas dijeron joder este tío me dan ganas de votarlo o sea hay que dar apoyo también a ciudadanos que también al final los políticos son ciudadanos ciudadanos valientes que deciden dar el paso en política y hacer la batalla por nosotros en ese reino yo no tengo problema en decir que la última botella esta lo seguiré haciendo si el país va bien entonces pasaré de votar pero no creo que eso pase en el corto o medio plazo y hablando de que el país vaya bien y quizá un poco también a futuro me gustaría quizá para este último tramo de la entrevista que nos queda pasarlo un poco a un plano más más personal si es posible y también hasta el punto que tú que tú quieras y veas posible planteas por ejemplo quedarte en España a medio largo plazo planteas salirte de España te has reformulado la pregunta ¿cómo ves la situación para ti personal en tu día a día en este sentido? Guau es otra compleja me haces preguntas difíciles Jacobo no a ver has venido al canal equivocado Ignasi no 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 está bien está bien a ver da que pensar no creas que no he ido poniendo el radar en gente que dice no no pero yo me he ido a vivir a Portugal pero tengo clientes de España entonces pagas menos impuestos no sé qué y ahí se vive bien un país con unos políticos de izquierdas entre comillas fíjate tú también cómo son las cosas luego el otro que lo entrevisto que vive en Andorra y en realidad Andorra está aquí cerca de mi casa y conozco dos o tres personas que se han ido luego entrevisto a otro que me dice no es que yo vivo en Estonia porque soy un nómada no sé qué otro que está en Georgia y de hecho hablé con otra persona también que está ahí que vino con su familia que los impuestos son bajos que fíjate que el clima no sé qué a mí me siguen dando ganas de quedarme más que nada por la familia por el clima y la cultura me gusta pero Barcelona por ejemplo en muchos aspectos se está convirtiendo en un vertedero así que lo que creo que haré en la medida lo posible sería irme a vivir relativamente fuera de la ciudad si puede ser en un sitio que se vea un poco las estrellas y se oigan los pajaritos en los árboles y luego siguiendo con la vida urbana y pagando impuestos aquí es que al final no queda otra yo creo que si uno quiere quedarse a vivir en España y no vivir mal fíjate los incentivos que genera el Estado es que tienes que tener un modelo de negocio que te haga que te forres o sea a día de hoy para ser clase media o clase media alta en España y aparte si eres autónomo y tal es que necesitas currar como un cabrón y necesitas tener ideas lo más geniales posibles y con márgenes súper altos imagínate que quitáramos en parte todo lo que sería el peso estatal y hubiera una economía más libre es que la gente podría vivir de manera más sosegada y no sería tan difícil quizás acceder a salarios altos o trabajo y demás no creo que eso pase en España algún día u otro tendré que valorar exactamente cuáles son los pros y contras de vivir aquí de hecho lo que a mí me gustaría y ya termino que a veces es un pensamiento de estos que ves tal y como existen Gibraltar y cosas así me gustaría que Canarias o Baleares se independizaran y se crearon Hong Kong allí en plan Liberland o algo similar porque creo que ahí yo siempre que he ido me he sentido muy bien me gusta bastante toda la idea mediterránea y tal me gusta vivir en entornos así el problema cuando ves la política que hay lo difícil que es ganarse la vida más o menos dignamente eso te echa para atrás pero tampoco me visualizo ahí en Georgia donde Cristo perdía la zapatilla ¿sabes? o sea no sé en unos años te responderé a ver qué ha pasado en este sentido personalmente hablando ¿cómo crees que ha influenciado en ti el hecho de ya tener una familia ya formar una familia ya no ser un proyecto digamos individual sino ser pues algo que un colectivo ya ¿no? o algo que integra más de una persona o algo que integra más que únicamente Aignas y Volto ¿cómo crees que te ha gustado? bueno a ver tampoco seré yo quien te dé clases de paternidad tampoco tengo mucha idea porque hace relativamente poco pero sí sin duda te cambia la vida y bueno te espabilas también eres como más productivo porque como tienes dos o tres horas libres porque no sé qué vas ahí bastante a saco sí sí en muchas cosas también me ha hecho me ha hecho madurar también en Barcelona pues he empezado un estudio que me he montado y entonces ahí eso lo utilizo bastante para trabajar y tal pero bueno la vida la vida es dura también con la paternidad entiendes muchas cosas y supongo que las entenderé más en unos años pero creo que es especialmente importante pensar en la calidad de vida sobre todo cuando tienes hijos porque pasarse toda la puta vida currando y no poder disfrutar de la infancia de tus niños tiene que ser lo peor bueno yo me gustaría saber tu punto de vista como comunicador que eres sobre el tema de la campaña en Madrid qué te parece piensa que has ido bueno has ido mucho de mano por ambos partidos piensa que estás haciendo una campaña buena por así decirlo para algún partido cualquier cosa que lo está haciendo mejor de los partidos en su campaña si te soy completamente honesto Jonathan no tengo mucha idea porque no lo he seguido mucho pero bueno sé que ha habido lo de las cartas bombas y siempre ves el típico hay cartas bombas con las balas y no sé qué perdón y el típico vídeo de Twitter de que si en la SER se va este que si entrevista en televisión española que si este es el otro y tal pero es que yo a pesar de lo que haya dicho antes de que la política es importante yo sigo muy poco la política actual y el ruido y cierto salseo no me interesa a veces no me gusta tampoco ver el fútbol pero casi que preferiría seguir el fútbol que seguir la política porque como mínimo sabes que es un juego pero es que esto es como el mundo real pero la gente ya lo está viviendo de una manera tan tribal así que no sé lo que te podría responder quizás es que son estos hechos tan decadentes y estas campañas tan burdas y sucias nos cuentan un poco el país que tenemos entonces yo a mí lo que me gustaría ver es que después de la tormenta pues viene la calma o que o que después de tanto ruido pues el ciudadano medio quizás reflexionará y votará otro tipo de partidos o no sé no sé es que es que es lo que también comentaba antes a Jacobo no es algo que yo pueda hacer nada para controlarlo lo que esté pasando en el mundo y el ruido en general entonces no invierto mucha energía lo siento para hablar de actualidad no soy la persona indicada probablemente esto es algo que también se puede ver un poco con tu respuesta anterior y es que yo creo que en el país ideal al menos que deberíamos tener los liberales o los libertarios en mente la política debería de pesar muy poco en nuestra vida personal debería de ser al menos en mi punto de vista algo que fuese tan insignificante como para decir es que no me he enterado es que no estoy muy puesto porque me da la sensación de que la gente fuera de política vive más vive mejor y más contenta normalmente al menos en lo personal sí sí intento estar en esta onda de hecho hace una semana y algo fui a visitar a un tío que vive en un camping con un proyecto de supervivencia y bushcraft que es un tema que a mí me interesa mucho por cierto y hablábamos de esto y el tío se enteraba aún menos que yo de quién quién es el presidente yo no tengo ni puta idea yo estoy aquí a lo mío ¿sabes? quizás vives mejor pero también lo que has dicho antes sería interesante encontrar algún tipo de estadísticas en la que hubiera correlación entre poco peso político en el tanto que no hay ruido en lo típico de que tú no sabes quién es tu presidente pero sí que quizás sabes quién es el concejal de tu barrio que eso quizás es más interesante por cierto y la felicidad yo siempre que he conocido a gente rollo países nórdicos o una vez conocí a gente de Australia y tal es como si estos países o esta gente de estos países han encontrado algo que es poca política mucho mercado muchos hobbies mucha clase media y el país tendrá problemas sin duda y habrá gente en bolsas de pobreza no sé qué sin duda sin duda hay muchos problemas en los países y no hay una fórmula perfecta para nada pero vaya yo aspiraría a vivir un país un poco así más que no sé de izquierda o de derecha es que fíjate antes lo que decía en Portugal a pesar de tener un país de izquierdas pues es preferible o Uruguay de sus países vecinos es que también las cosas hay que mirarlas con perspectiva pero sí sin duda yo creo que la gente viviría mejor el estrés que puede que nos genere todo el ruido mediático y todo el peso impositivo y te llega una carta de hacienda y te pones a temblar y los radares alguien tendría que escribir algún día un paper o algo sobre correlación entre depresión y carga estatal y por no hablar de las guerras y tal de las barbaridades que ha hecho el Estado pero digamos en el mundo moderno en estas democracias que vivimos en las que tenemos libertades y tal la vida es muy dura también pero dura en el mal sentido yo creo que también el gran hermano totalitario se ha sofisticado y se ha enmascarado con una forma de democracia podríamos decir ahora me estoy poniendo Gisbertiano y no quiero que suene así pero bueno que me pego yo unas filosofas yo solo pero que no sé ojalá ojalá hubiera menos ojalá la gente se preocupara menos por la política y se preocupara más por aportar valor como personas quizás Jordan Peterson y tal pues dice mensajes en esa dirección que al final es toda la capa que hay detrás de todo lo que hemos venido hablando y si si hubiese que preguntarte porque también lo has mencionado hace un momento la idea de 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 preocuparse poco de la política o al menos de hacer más con tu vida o que vaya más allá de la política porque es algo que también nos resta años de vida es que literalmente te estresa te hace pasar por situaciones que normalmente además escapan de tu fuerza de actuación o de tu capacidad de actuación y eso pues te frustra personalmente o incluso profesionalmente cuéntanos un poco de tus hobbies que es eso exactamente de lo que de lo que hablabas que fuiste a visitar a un compañero tuyo que no fui capaz de pillar a ver tengo varios hobbies que le gusta Ignasi fuera de su tengo varios hobbies también un poco lo que me he contado antes que no no todo tiene que ser estar enganchado a Twitter que si no que vida tan triste siempre me gusta mucho la me gusta mucho la música por eso casi que lo voy a omitir porque esto nos daría para otra charla pero lo que te comentaba antes hace muchos muchos años ya yo creo que igual seis o siete tranquilamente que me apasiona el mundo de bushcraft bushcraft es el conocimiento del bosque juntado con la parte de bueno supervivencia también survivor y tal y con la parte de de video realización que es mi caso entonces hay varios gurús del tema que un Ray Mears fue un poco el que lo inventó inventó todo que el tío es inglés y luego hay otro canadiense que se llama survivor man que es Les Stroud que el tío es un puto jefe y luego con la pandemia han surgido muchísimos canales de gente que se hace su propia cabaña en el bosque y tal y bueno no no es increíble es increíble y la pandemia especialmente han tenido un boom total entonces hay un tío aquí en Cataluña que entrevisté por cierto que estamos haciendo pues un proyecto le estoy ayudando con su marca y quizás vamos a hacer unos videocursos o le ayudaré al Instagram iré a unas sesiones ahí y tal no sé qué sí sí el mundo de la naturaleza me parece importante y esencial para huir un poco de este hastío que es vivir en la ciudad bueno no hace falta decir que en Galicia eres más que bienvenido para hacer ese tipo de actividades que además bosque tenemos de sobra cuando quieras Ignasi si quieres venir a aportar valor a los bosques gallegos eres bienvenido también me gusta una buena comida entre amigos también es algo muy importante eso más que un hobby es un estilo de vida ¿no? bueno quizás la frase que nos llevamos es un poco eso ¿no? de priorizar las comidas con amigos antes de la batalla política quizás la batalla política para mañana y hoy quedarnos un poco más con lo que nos con lo que nos hace vivir bien sí e incluso con gente que no piensa como tú o sea tú puedes tener un colega yo tengo un colega que es medio marxista que es marxista facha que le digo yo otro pues también uno de la CUP el otro es INDEP no sé qué pero también hay que mirar en el corazón de las personas aquí me pongo sentimental para terminar pero si ir más lejos o sea tengo un colega conocido el tío es de la de la CUP bastante activista no sé qué y papá y le pedí un favor personal por un tema familiar y el tío se portó de 10 y habló con mi padre y ayudó a esto y ayudó a la otra entonces eso también te da que pensar decir hostia dentro de la idea de este Zumaot que decían antes también hay que apartarse de todo eso al final la política también puede ser el arte del engaño todos nos autoengañamos ha habido consecuencias funestas de malas ideas políticas y demás pero hay gente que quizás tiene ideas en la cabeza que están equivocadas ¿por qué? pues igual por algo psicológico por algo personal pero cuando ves bondad en las personas para mí me parece esto primordial en el activismo político y en la comida con un buen albariño también ¿sabes? estas cosas para mí son muy son muy importantes la manera en cómo vives y cómo eliges las personas que tienes cerca o ellos te eligen a ti eso para mí es muchísimo más importante que el libertarismo o lo que sea que estamos hablando cerramos si te parece bien con tres preguntas triples y ya luego Jonathan leí dos cortas del público y acabamos preguntas que dan miedo pero son muy cortas la primera una de libro otra de película y otra de canción aprovechando que eres un gran apasionado de la música y que seguramente otro día te traigamos para hablar de música de libros me acuerdo la lectura de 1984 y la relectura casi te diría y la película también me encantó me encantó creo que la película la favorita yo creo que sería Padrino 2 me gusta bastante ese tío clásico ahí también rollo Clint Eastwood y tal me encantan ahí del Far West a veces ahí me quedo embobado y de música yo soy un gran aficionado barra obsesivo con un músico que se llama Frank Zappa que no sé si os suena por casualidad y me parece espectacular y de todo llevamos una hora hablando te os podría hacer un podcast aquí de 5 horas no quieras no quieras abrir esa lata Jacobo vale pues nada leemos un segundo las de público que son dos preguntas que se pueden contestar rápido bueno en primer lugar esto ya hace mojarse un poco más cuál de las 5 fuerzas más grandes políticas bueno de las 5 fuerzas más grandes políticas cuál es la más libertaria cuál consideras que es la más libertaria a ver sin duda podemos ¿no? está clarísimo no lo sé supongo que una mezcla entre PP y Vox y Ciudadanos si no fueran unos pussis Ciudadanos ha hecho mucho hacia atrás yo creo que antes eran mucho más más liberarios más libertarios y achicaron mucho pero bueno ya y bueno ya está aquí también ¿qué opináis? de las candidaturas independientes fuera de las estructuras de partido a ver ha dicho opináis lo ha dicho en plural si queréis responded vosotros que si no monopolizo yo no hombre por favor que a nosotros ya están hartos de escucharnos pues no sé me parece bien es que no no tengo mucha o sea candidaturas independientes ¿qué referís? ¿a gente independiente? pero que funden su propio partido sí bueno aquí no tienen que hacer pero sí no no acabo de entender muy bien la pregunta pero sí es que claro la pregunta es muy a ver yo creo que más se enfoca en el rollo Rompol por ejemplo ¿no? que está en el Republican Party pero que el tipo sí si ves que hay cabida en España para que alguna persona monte su partido su candidatura y prospere yo qué sé tío necesitas un donante millonario que esté detrás tío hay un coq un George Soros ahí nos hace falta un George Soros pero de derechas ¿no? sí Huerta Huerta no quiere no sé por qué bueno dicen también aquí ¿qué opinas de Ayuso? es que yo qué sé es que no no lo sigo mucho de hecho estuvo en la Liberty Con ¿no? que hablábamos antes sí sí creo que tiene valentía creo que es bastante liberal creo que a nivel de estrategia política lo está haciendo bien pero espero que las fuerzas ocultas en su partido no la o la acopen o la echen que es un poco lo que le ha pasado a la Cayetana desde mi punto de vista bueno pues nada yo creo que con todo esto nos podemos despedir Ignasi ya dejarte en paz dejar de monopolizarte el tiempo que tienes tranquilos tranquilos y nada desde luego agradecerte a ti y también a todos los que nos han estado viendo hoy que hayas accedido a darnos esta entrevista y este tiempo de charla que ha sido un tremendo placer muy muy interesante nos ha hecho pensar nos ha hecho reflexionar así que muchas gracias Ignasi bueno pues mira no me puedes dejar con un mejor final porque eso es lo que me gusta hacer en la gente un poco removerlos bueno pues nada con todo esto ya nos despedimos Jonathan si pues muchas gracias por estar aquí chao hasta la próxima no